Hola masters, aquí el BIN de nuevo con un intro de mierda, como no tenía idea de que subir empecé a revisar mis carpetas de juegos, donde tengo juegos instalados que nunca jugué, ya llevan meses ahí están todos putrefactos, así que elegí este plataformer llamado Jotwil, digo Joduns, o para los compas pistolas calientes, así que lo voy a jugar a ver que wea, y pos eso chao. Let's do this. Thank you. Thank you. ¡No! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Bruh! ¡Look at this dude! ¡Wait till you see the f- ¡Oh no 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 no! ¡Oh no! ¡Bos! ¡El hijo de que se está las dos! ¡It was at this moment he knew! ¡He fucked up! ¡Ah! why are you running why are you running i'm just kidding push ahhhh me cago en todo me cago en todo i'm just kidding ahhhh i'm just kidding n l n l hoic ahhhh o killing po ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!